Música Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Marsala ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Project Z Mod Bueno pues estamos aquí pegaditos a la ciudad, ¿vale? Y vamos a echar un vistazo simplemente a la ciudad Tengo un grandísimo problema con este mod Para mí, ¿vale? Para mi forma de verlo Bueno, vamos a hacer antes una pequeñita marca aquí Eso es, que yo soy un desastre Y luego no me entero de nada Bueno, os decía, tengo un pequeñito problema con este mod, ¿vale? ¿Cuál es? Mi problema es que los prefabs están guapísimos Pero no he encontrado prefabs propios del juego, ¿vale? Por ejemplo, la farmacia para poder coger el... ¿Cómo se dice? Para poder coger la... La chemistry, ¿vale? La... Bueno, la mesa de química Bueno, tenemos allí un... Un señor policía Que la verdad y sinceramente no tengo muchas ganas de enfrentarme a él Vamos a mirar si esto tiene puerta trasera A ver... Bueno, a esto le falta una esquina ya Así para empezar, así de buenas a primeras Y voy a tener que pegarle de hostias al... Al señor policía, ¿eh? Me parece que le vamos a tener que pegar de leches al señor policía Porque la cosa no pinta muy bien Vamos a volver por este lado A ver si damos entrado Bueno A ver, eh... Otra cosita A partir del miércoles o el jueves aproximadamente, ¿vale? No lo sé porque estoy pendiente de que me llegue Y en cuanto me llegue, pues... Haré un unboxing Y... Y luego os lo enseñaré Tendremos... Micro nuevo en el canal, ¿vale? Tendremos el Blue Yeti en el canal Muchísimas gracias Esto es todo Todo gracias a las donaciones Que he recibido a través de Twitch En los directos de Twitch, ¿vale? Así que nada Pararme un momentito Simplemente para agradecer a toda esa gente Que me ha donado en Twitch Muchísimas gracias Y nada, pues... Por vosotros vamos a tener Nuevo micro en el canal, ¿vale? Vamos a tener... Bueno, escucharéis mi voz sensual Un poquito más potente Era broma Y nada, muchísimas gracias, gente De verdad, increíble, ¿vale? El otro día ha sido, pues... Completamente especial Un directo completamente especial Muchísimas gracias a todos los que estuvisteis en él Bueno, ha sido una pasada Bueno, estamos aquí en la cárcel, ¿vale? Vamos a echar un vistazo A ver que nos encontramos por aquí Por la cárcel Lo que sí que me gusta de este mod Es que no tenemos problemas con... Romper puertas Si hay que romper puertas Se rompen Como si es de acero Me la pela ¿Vale? Con este pedazo de pico que tenemos Se hacen las cosas En un momentito Así que vamos a echar un vistazo A ver que nos encontramos aquí en la cárcel Hombre, aquí dentro Supongo que habrá algo muy chuli ¿Vale? Está todo bloqueado Voy a romper puertas Y luego echar un vistazo a todo Yo creo Porque... A ver Hombre, a ver No cuesta Pero tampoco Aquí tenemos a un señor muerto Y aquí son las... Las oficinas, ¿no? Por decirlo así Tenemos un baño Vamos a pillar mierda humana Por si acaso Por si acaso Yo pillo el cuadro por si acaso ¿Pero por qué lo coges otra vez? Colgado Tíralo No estaría mal encontrarme Una... Voy a coger todos los cuadros Porque me habéis dicho Que detrás hay cajas fuertes Y yo ya no me quiero arriesgar a nada Voy a ver si cojo una llave inglesa también Porque me ha quedado la llave inglesa en casa Lo cual es una putada Eso se va a quedar ahí Esto es para... Para arreglar las armas ¿Vale? Eso lo voy a dejar ahí también Paso de él Coger la caja registradora Y un día de estos ¿Vale? De esta semana también Iremos a minar al desierto Para ir a varios compradores Que me habéis dicho El... En varias coordenadas ¿Vale? De compradores Así que nos acercaremos A echar un vistacillo Madre mía Tengo la voz hecha trizas Lo siento chicos Bueno Pues nada Por aquí nada más Me queda el señor este Y su mochila Tienen un revólver Y en la mochila Otra linternita más Y esto No lo vamos a comer ya Porque ya que estamos aquí Vale Esto está bloqueado Así que nada Vamos a romperlo Tranquilamente Vale Abierto Aquí tenemos un par de cajas Fuertes Una caja de armas Y una de munición O sea Perfecto Vamos a abrirlo todo Y así luego Lo abrimos todo del tirón Ahí está Hombre Tenemos también un par de cajas De shotgun messia Vale Sin tocar Sin tocar Y bloqueado O sea que esto también hay que No Hay que romperlo Si lo rompo Supongo que podré abrirlo Digo yo A ver Vale Perfecto Bien Pues vamos a ver Ey Este es el desafío De Pues que pena Tú Porque pude abrir Esas dos cajas Las pude abrir con ellas Este es el desafío De De las lockpicks Vale Este es el desafío En el que te dan Eh Vale Nos acaban de dar Cinco lockpicks Y con ello Tenemos que abrir Cajas fuertes Si las abrimos Nos dan El Lo diré Eh Nos dan el esquema Vale La blueprint Por decirlo así De la ganzúa Lo cual Pues oye No nos vendría Nada mal Esto todo nos lo llevamos Casco militar Esto que defensa da 20-21 Me lo voy a llevar Por el tema de no dejarlo ahí Pero vamos Bastante pocho Todo lo que me están dando Eh Bastante pocho Vamos a ver Que trae la caja de municiones Supongo que traerá cohetes O alguna mariconada De esta A ver Bueno Partes de lanzacohetes Y Tres Vale Tampoco No está mal No nos vamos a que Que susto me ha dado Tú el cuerpo ese Tampoco nos vamos a quejar No sé que me lleva más tiempo Si romper esto O romper esto Voy a romper la puerta Ya que estamos Pero no sé cuántas capas son Tres ¿No? Me llevaba menos romper Los Los barrotes Me llevaba menos romper Los barrotes Pero bueno Ahora ya fue Ahí está El lado al lado Romperemos los barrotes Balas de 9 milímetros La cama Que no la voy a romper Porque no tengo la Mira Eh Vale Esto de aquí Rompemos los barrotes Que nos es más fácil Aunque nos dan menos hierro Bueno Si Nos da menos hierro Pero No pasa nada Rompemos aquí el barrotillo Este señor no tiene nada Y en el baño tampoco guardaba nada Bueno Pues aquí lo mismo Rompemos barrote Y creo que con esta habitación Ya tenemos toda la cárcel mirada Aunque me suena ahí detrás Si Tenemos aquí un par de celdas más Lo vamos a abrir ya Y luego lo que vienen siendo Las Cabinas telefónicas ¿No? Donde Donde se habla con los presos Falta la sala del vis-a-vis Que no la he encontrado Y debería estar Debería estar Es una parte muy importante De la cárcel Vale Aquí tenemos Única y exclusivamente Sillas Ahí arriba no hay nada En el techo tampoco El señor este Pues tiene balas En el retrete No guardaba nada Y Este señor de aquí Tiene Pues más balas Y en el retrete Tampoco guardaba nada Bueno La cárcel así Medio pocha ¿No? Medio pocha Se podría decir Esto ya está mirado Eso todo ya está mirado Esto también Pues 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 Esto si está mirado Por la parte de dentro Pues no nos queda más que mirar Voy a coger los Los cuadros Aunque supongo que a esta altura Ya no habrá nada Como es verdad Vale Se acaba de hacer de noche Ahí arriba tampoco Tenemos nada Así que vamos a coger Este cuerecillo Que tenemos aquí Vale Y con él Nos piramos Para casa Vamos a ver Que hacemos por allí Porque ya se nos acerca También el día de la horda Y yo quería salir A saquear unas cuantas cosas Pero bueno No ve Me cago en la puta Tú Un feral Un feral GG GG Bueno Pues a ver Como hacemos esto Corre de cojones El cabrón Vale Cada vez nos juntamos más Pues a ver Si no morimos aquí A ver En esa roca No le veo yo Aquí sí Eso es Se suben Sí se suben Sí Qué susto me ha dado Bueno Pues sabéis lo que voy a hacer Supongo que el buffo de la cerveza Me llegará Para llegar a casa Desde aquí Es que no quiero meterme Al túnel Por aquí voy para casa Sí No quiero meterme al túnel Porque Y no tengo para hacerle stun Al feral Vale No tengo para stunear Al puto feral Eh Ahí Quieto Tate quieto Tate quieto Ahí 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 Lo que me interesa Es el feral Una vez que tenga tirado Al feral Todo Será Otra cosa Si se paran quietos Claro Eh En nada Me van a romper El coche ¿Dónde va el feral? ¡Eh! ¡Nove! Vale Pues necesitamos un coche Un poquito más potente Vaya lío No me quiero meter al túnel Porque no quiero que me rompan La puerta del túnel Y no llevo ningún Frame encima Entonces No nos va a quedar Otra cosa Que intentar hacerlo así Ahí 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 Esa la ha dolido Esa la ha dolido Esa la ha dolido Más Eh A ver Coño Para Tate quieto Leches Es que no se para Quieto Cago en tu Puta vida Vale Ya me han roto Una parte del coche Eish Cago en tu Venga 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 Eh 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 Quita de ahí Cabrón Vale Vamos a seguir Todavía tenemos cerveza Y los Y los vamos a llevar A nuestra casa Los pinchos Cago en la leche Tú Vaya día Eh Pues empezamos bien Bien ahí Todo loco Todo cebao Empezamos bien Todavía tenemos Buffo de cerveza Como empieza esto Ahora llevamos la suficiente Ventaja Como para entrar Digamos que Porque sigue viniendo Detrás Como para entrar Digamos que Relativamente Tranquilos Por nuestro Se nos ha acabado El El buffo Ojo Ojo que se nos ha acabado El buffo del vino Aunque creo que Llegamos sin ningún Tipo de problema El tío no se olvida De nosotros No, 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 no El tío nos tiene Nos tiene Enfilados Vale Pues venga Vamos a subir por aquí Espero que me baje La puerta a tiempo Y que no me lleve Un bofetón a del mano Porque además La moto esta La tengo sin gasolina Por favor Gracias Súbase Ahí estamos Venga Pues ya Lo tenemos donde queríamos Uff Madre mía Que susto me ha dado El cabrón Me la ha hecho pasar mal El cabroncete De él Vente Oh Que cabrón Tú Me la ha hecho pasar mal El cabroncete Este Pensé que nos moríamos Otra vez Bueno Me cago en las putas flechas Ahí hombre Ahí Venga Ahora si ya Podemos bajar Y darle Su merecido Al cabroncete Este cabrón En demente Ojo eh Que no es una broma Este cabrón En demente Ojo Que no es una puta broma Te mete unas Hostias Que son como panes Madre mía Bueno Uff Me ha hecho sudar eh Me ha hecho sudar Vale El libro de las pistolas Que nos da skill Vale Otra cosa Eh Trampilla Me habéis dicho Con toda la razón Del mundo Lo que pasa es que no Es hatch A ver Hatch Escotilla de hierro Escotilla de madera No Escotilla de hierro La tengo que hacer arriba En el este Me habéis dicho Que esta escotilla La cambie por hierro Y así no haré No me hará falta Eh ¿Cómo se dice? No me hará falta El agacharme Para entrar ¿Vale? Así que vamos a Vamos a probarlo Que puede ser ¿Vale? Cuando me ponéis algo Por los comentarios Suele Suele ser verdad Así que vamos a Fabricar escotilla de madera De metal Perdón Y vamos a guardar De mientras Todos los frames Y mierdas Que hemos traído Hemos traído Un montón De 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 basura Pero Épica Eh O sea Hemos traído Un montonazo De basura Que no vale para nada Pero bueno Esto todo Ya lo venderé Si me vuelvo a matar Con los lockpicks Encima Me da mal Está Macho Ya sería la segunda vez Y eso ya empezaría A ser un poquito Malo Tengo un montón De munición Pero no tengo Armas Joder Es que no tengo Putas armas Es que el scavenging Te lleva la vida Subir el El fucking scavenging Y no Y no hay forma Bueno La cosa está mejorando ¿No? En cuanto a A frames Y eso ¿No? Lo veis mejor Yo creo que Ahora ya no pega tirones Y que la cosa está Un poquito mejor ¿Vosotros qué me decís? Ponerme ahí por los comentarios Si lo veis mejor Si va algo Mejor la cosa ¿Vale? Que antes Joder Es que me pegaba unos viajes Que no eran ni medio normales Vamos a hacer eso ahí Tenemos el hatch Y vamos a Ordenar un poquito Por aquí Lo que tenemos encima Que viene siendo esto El shop Que lo metemos aquí El agua Que la metemos aquí El hierro No por favor El agua Vale La mierda humana Que la meteremos aquí Es que no teníamos No teníamos No habíamos cogido Mierda Mierda humana Esta vez En esta serie Nos habíamos parado a eso ¿Cómo vamos de metal? Oye de metal Estamos perfectos Las lockpicks Me las llevo conmigo Vale Y ahora voy para abajo Y vamos a Romper Esta Eso es Y colocar Esta Ahí Y Supuestamente Bueno Si empujas Si empujas Vale Si empujas No No tienes que Pasa algo raro ahí Pasa algo raro Espera Vamos a Y si no las cambio todas A lo mejor es que las hay que cambiar todas Si empujas Acabas entrando Acabas entrando Si Voy a cambiarlas todas Porque parece como si hubiese que dar dos saltos Entonces voy a hacerlas todas de metal A ver que A ver que pasa Metal por aquí Y no me acuerdo cuantas eran No me acuerdo cuantas eran Haré Ocho Por ahí Voy a hacer ocho A ver Escotilla Ocho Fabricar Y de mientras Vamos rompiendo estas Venga Pues nada Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Son nueve Diez Diez Son diez Vale Pues ahora vamos para allá Y hacemos Eh Un par de ellas más Esta le lleva poquito tiempo hacerse Así que en principio Siete Ocho Y Vale No paran de venir perros Están siempre viniendo perros Yo no sé que coño tienen conmigo los perros Debe ser que tengo gatos en casa Que macho Todos 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 los días tengo visita de cuatro o cinco perros Yo no sé que narices pasa Pero Y ahora a ver como coloco por aquí las Las estas Esa va a ser otra A ver Esta ya está Esa Vamos a empezar desde lo más alto que nos deje Ahí Y ahora a ver si desde arriba Podemos colocar el El resto Y si no pues utilizaré el ascensor Y luego saltaré y colocaré Saltaré y colocaré Será la La única manera Creo que nos deja colocar justo la que queremos ¿No? A ver Es en ese Ahí donde te he colocado Es ahí Vale Creo que Creo que bien Si no nos hemos equivocado A ver Entramos Ahí está Vale Mejor con Con hats de metal Vale Muchísimas gracias Creo que fue Shigel YouTube Que me lo dijo Así que muchísimas gracias Shigel Por el consejito Venga Y esto ¿Cómo está? Pues esto está Que tenemos que empezar a hacer fertilizante Y todo el rollo Para preparar esto Pero quería hacerme Mi jaulita Quería hacerme mi jaulita Y También quería hacerme el garajito Para allí tengo eso El garaje lo quería hacer Para aquí Y justo debajo Quería hacerme la jaulita Así que lo que tendré que hacer Es La plataforma esta de aquí Que tendré que hacer unos pilares De tres pares de narices Plataforma Y luego haré Lo que viene siendo la jaula Y en la parte de arriba de la jaula Haré Un garaje Que será Pues para allí Supongo La parte más Más baja Vamos a coger los nidos Que tenemos aquí arriba Y oye Lo que más me interesaría Ahora mismo sería Un arma Un francotirador O algo de esto Porque macho Estamos ya en el día 28 Y todavía no tengo Absolutamente Nada O sea Pero nada Bastante desastre Esto Bastante desastre Bueno pues nada Vamos a Vamos a ver que hacemos Bueno a ver Me he subido la skill De rifle Vale De rifle de caza Porque era el único Que tenía Más o menos todo Aunque tengo un cañón Que es Ocho No lo siguiente Y lo peor de todo Es que creo que ya Me deshice de algún cañón Creo que ya me deshice De algún cañón Y yo aquí Es que no sé si repararlo Repararlo creo que se reparan Con Con esto Creo Creo Si Mira lo puedo reparar No sé si repararlo Y combinarlo A ver Vamos a repararlo Y combinarlo Que coño Así nos sube también Un poquito Las skills Vale Lo vamos a reparar todo No sé si lo estoy haciendo bien Si lo estoy haciendo mal Se pierde nivel de cojones Pero de cojones Se pierde muchísimo nivel Y estamos gastando Gum Pero bueno Esto Es que se pierde muchísimo nivel Macho Me cago en la leche Y esto no lo reparé antes Y ahora pues Pago Pago el precio Bueno pues nada Vamos a ensamblar Y vamos a ensamblar El gumbo Rifle Este Vale Que coño tío Tengo que combinar Todavía Espera Vamos a ver Partes Esa Con esta Y con esta Bien Y luego Esta Con esta Y en principio Nos debería hacer Para hacernos uno Ni que sea ¿No? A ver Ensamblar Gumbo Rifle Y cantonera Cañón Y partes Vamos a meterle También la linterna Pues ya que estamos Pues le metemos La linternita Y tenemos Un rifle de Bueno Rifle de francotirador Tanto Tanto raro Pero bueno Bala de 7 Tal Bien Todo más o menos Perfecto ¿Cuántas balas le entran? Una Una O sea Tengo que hacer la animación esa Cada vez que le meta un leñazo a uno En serio A ver Ahora no va a venir nadie Para probarlo ¿O qué? Venga No Ahora en serio Tengo que meterle Joder El otro por lo menos Son 5 Si a este le tengo que hacer la animación esa Cada vez que meto un tiro A ver Vamos a probar Ay Padre santo Bueno Ahora ya está Vale Ahora ya está hecho La linternita Mira que chuli Bien Así que Nada Bueno Por lo menos Mira Tenemos un arma Vale Ni que sea Por lo menos tenemos un arma Vamos a dejar por aquí esto Esto El metal También lo vamos a dejar aquí Eso es ¿Qué hora es? Las 4 de la mañana Bien Vamos a coger La Nuestra llave inglesa Eso es La vamos a dejar por aquí Y vamos a echar Un vistazo A lo que tenemos Vamos a ver Bueno La moto la tenemos aquí Que podemos ir por ella Una de ellas Vale Luego me gustaría saquear Gasolineras y demás A ver Esto todo más o menos Lo tengo mirado Pero me falta muchísimo Por limar aquí En esta ciudad Eso está claro Vale Eso está claro Que me falta mucho Por limar Pero tampoco Como veis Los prefabs Son bonitos Pero tampoco No es que digas Tú tienen dentro Una locura Porque la gran mayoría De cosas que tienen Son cajas Que no están O sea Que son de decoración Lo que me gustaría Es encontrarme 5 cajas de armas Así nos hacemos El rollo del lockpick Y ya los tenemos Y en el día de mañana Pues me dedico El día entero A prepararme Para la horda O sea El día 28 Propiamente Me lo dedicaré entero A prepararme Para la horda Y haré una estructura Anti horda Pues no sé Por ahí por algún lado Haré una estructura Anti hordas Nueva A ver que tal A ver que tal funciona Tengo ahí una ideilla Tengo ahí una ideilla Y a lo mejor Y a lo mejor la hago ¿Qué coño es esa raya Que me acaba de salir ahí? El anti aliasing Es el anti aliasing Lo que sea A lo mejor la hago ahí Porque es un sitio Bastante plano Entonces a lo mejor Me la monto ahí Y luego hago un túnel Y de ese túnel Doy aquí a los túneles Que ya tengo Puede ser Puede ser Por cierto Tenemos aquí granos de café Creo que si le damos Con el puño Y está fertilizado Nos da más Nos da más Mira esto Supuestamente está fertilizado Si le pego un puñetazo Nos da uno Nada más O sea realmente No renta No renta Hacer esto ¿Vale? No renta para nada En absoluto Pegarles un puñetazo Porque si os fijáis Esto me da cuatro Si le pego un puñetazo Me va a dar uno Aunque se quede la planta Me da uno Así que al final Yo creo que no Que no acaba de rentar Yo creo que no acaba de rentar Es un buen truco Creo que fue el Ester Quien me lo dio Muchísimas gracias el Ester Pero al final No Yo creo que no acaba De salir rentable Por cierto Se ha muerto Esa que venía ahí Se ha muerto Está ahí Se moriría debajo mía Lo que sí que podemos hacer Es coger aquí Fertilizante Solo tengo uno Y vamos a hacer Bueno Esto lo vamos a coger Esto lo vamos a coger La yuca También la quiero ¿Qué más? El aloe Ya O sea El aloe es importantísimo El grano de café Y voy a plantar Todo El hops Esto ¿Qué era? Estos son Las uvas Sí Vale Incluso trigo Manzanas No Manzanas las planto abajo Madera ¿Qué es esto de madera? ¿Madera? ¿Madera? No sé ¿Qué es eso de madera? Lo voy a dejar ahí ¿Eh? ¿Por qué eso de madera? No sé No me suena a mi Ana bueno O sea Me suena que me va a crear Un árbol ahí De tres pares de narices Y luego voy a tener yo ahí Un cristo de la leche A ver Recetas Semillas de patata Vale Crisantemo Semillas de crisantemo Yucasit Aloe plant Recetas Aloe seed Eso es Y nos ponemos a fabricar Todo esto Su puta madre Las Las de hops ¿No? Tardan la vida Tardan la fucking vida En hacerse Bueno Pues Yo que sé Mientras que se hace Podemos ir mirando A ver Cómo hacemos Qué estructura Hacemos para nuestra Para nuestra estructura Anti-hordas Voy a mirar a ver Qué puedo hacer por aquí Mientras que se hacen Estas cositas Tenemos allí una víctima Con la que podemos Probar nuestro Rifle Lo cual me parece Que no es Lo que viene siendo Extremamente efectivo Madre mía Ahí sí Ahí te he volado La cabecita Es que creo que De las otras veces No le di en la cabeza Tendría que probarlo Mejor Bueno No sé qué deciros A lo mejor Casi lo prefiero así Que sea tiro a tiro Porque la animación Del otro Si no recuerdo mal También era igual Tiro a tiro Pero luego Desde que te quedabas A cero Tenías que cargar Meterle el cargador Corregidme si me equivoco Pero creo que era así Creo que era así Bueno Voy a seguir buscando Mi zona Que creo que va a ser Creo que va a ser Por donde os dije antes Por ahí Creo que la voy a hacer Por aquí Porque es el sitio Más plano Que tengo Esta zona de aquí Es quizás El mejor sitio Mira De hecho A lo mejor La hago aquí Incluso Y aprovecho Y cojo Y cojo Ay Perdón Aprovecho Y cojo De aquí arcilla Un poquito de arcilla Y me planto aquí La estructura Y a tomar por saco A ver Tengo la pala Hecha mierda Pero La historia será Hacerla aquí La voy a hacer aquí Así Ahí está Y me pico Pico esta piedra La quito de aquí Vamos a picarla ya De hecho Venga Fuera Ya está No te digo yo Los perretes Si es que no hay más Que perros Mira Y mira donde se paran Si es que Y ahora se caen Para ahí para abajo Y ya Fuera Es que los perros Se hacen como las screamers Van a la calor Ahí Todos locos Pues nada Bueno Vamos a dejar arriba Las semillitas Pues el puente subido Nos vamos a nuestro ascensor Oye Que así ya Así ya Uy Uy Me he quedado ahí pillado Tú Ahí ya renta Dos minutejos Que quedan todavía Vale Bueno Pues si quedan dos minutejos Pues Habrá que esperarlos Voy a guardar por aquí Un poquito estas cosas Y ahora le damos Bueno Pues ya está Ya tenemos nuestro huertecillo Vale Aquí ya hay De todo Vale Esto está petado ya Esto ya no cogen más cositas Así que Nada Vamos a Vamos a ver si encontramos Esas cajas fuertes No tenemos gasolina Tenemos que ir a pata Porque al final No me traje Barriles Es que claro Pasan tanto El fin de semana El fin de semana Al estar todo el fin de semana Currando Se me va Se me va La pinza Vale Pierdo un poquito el hilo Y luego claro Llega el lunes Me tengo que poner a grabar Y no me entero De la mínima Vamos Y quiero ya Necesito mi Hacer Una Mi mesa de ciencia Pero a ver Que Que cuesta hacerla Pues la podemos hacer ¿No? En verdad Hombre Estaría guay Cogerla ¿No? Pero A ver Echevertistration Buah Barril en llamas Que no tenemos Oya Tubería El matraz Necesitaríamos dos Madera Matraz Dos Si que podemos tener A lo mejor los tenemos No lo se Voy a echar un vistazo por aquí Tenemos uno Y aquí Esto no le hacía falta Era esto Que no lo pedía Osea que nos faltaría un matraz No se si tenemos por aquí Que a lo mejor lo dejé aquí No Nos faltaría un beaker Y Y bueno Supongo que tendré Tener la skill también Vamos a ir por abajo ¿Vale? Vamos a ir por abajo Por el túnel Así luego Volvemos con Con nuestra moto Por cierto ¿Cómo están las forjitas? Esto ¿Cómo va? Las cien parrillas ¿Para qué quería yo Las cien parrillas? Ah Para las trampas Coño Para las trampas Para las trampas Vale 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 Aquí saliendo cemento Esto está petado Esto está petado Necesito meter la arcilla Y listo El camino es por aquí Bueno pues nada chicos Vámonos para la ciudad Bueno pues como siempre Nos dejamos en casa En este caso El vino ¿No? Sí El vino Nos lo dejamos en casa No podemos venir con todo Solo faltaría Que veniésemos con todo Eso sería Hacerlo todo bien Eso no puede ser Lo siento Creo que acabo ¿What? Sí Me parecía a mí Que había escuchado Un lindo osito Vale Pues vamos a ver La cárcel está mirada Los edificios Voy a pasar de ellos ¿Vale? Olímpicamente La cárcel está mirada Voy a seguir por aquí Y a ver Qué negocios O qué cositas Me encuentro Que tengan buena pinta Esto no sé ni lo que es A esto ya entramos ¿No? Por lo que parece A ver ¿Esto qué es? Edificios de oficinas O sea A esto entramos Por la parte de atrás Y aquí no había Aquí no había nada Creo que no había Caja de armas Ni nada A ver Echar un vistazo Por si acaso No obstante Que no cuesta nada Che Esto nada Esto Habíamos entrado Pero no valía No valía para nada A ver Vamos a volver a nuestro sitio Espera Eh Justo te tienes que mover ahora Me cago en tu vida Zombi asquerosa Bueno Al menos Los tira ¿No? De un bofetón Y luego podemos Eh Darle Coño Miel Vale Vamos a aprovechar Y vamos a comernos La lata de guisantes Ya Despedaza Gracias Bien Vale En este negocio Fue en el que entramos Tenemos ahí un corredor De fútbol Que creo que será mejor Atacarlo Antes de Que nos Que nos meta El susto En nuestra vida Bueno El tío Dice que se va De vacaciones Por ahí Bueno Vale Pues ya la tocamos Después Cuando decida Parar de irse de vacaciones Tenemos aquí las patatas Estas Por eso he venido Por aquí ¿Dónde está el corredor? Tío El tío está allí A ver Bueno Va a venir hacia nosotros Vamos a subirnos aquí No nos hemos subido Porque somos muy inteligentes Vale Y ahora pillamos el garrote Vale Me cago en tu vida Tú Tú me acabas de meter Me acabas de dejar Uy Mía Chaval Me acabas de dejar Tonto perdido Me cago en tu vida Vamos a coger las papas Mira una bolsa Aquí escondida Un cuchillico Vamos a coger las papas Que ya me lo dijisteis Cuatro o cinco veces ¿Por qué aquí siempre suena A zombie quemado? Y luego no lo doy visto Bueno Vamos a romper aquí Que no sé si al final Entramos Si no entramos Creo que entramos Por la parte de atrás Y no había nada Sí Había esto Qué guay Las bolsas aquí colgadas Mola Mola Vale Eso era de escopeta 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 a largo alcance Esto Como ya os dije Parece ser Parece ser Que no Por mucho que abras Que esto es decorativo Vale Parece ser Así me han dicho A ver Estas de aquí Sí se pueden abrir Vale Este Pues aquí supongo Que habrá una caja De armas o algo Que ahora echaremos Un vistazo Vale Esas todas Nada Aquí tenemos Minas en exposición Que podríamos coger Pero realmente Tampoco no es una cosa Que me interese Una locura Y esto aquí Porque está Vale Pues eso está ahí Porque es una placa De presión Si no la lío No estoy contento Esto de que es De lanzacohetes Si no la lío No estoy contento Bueno Más de uno Que sabría lo que es eso Se estará Partiendo el puto culo Pues nada Espectáculo puro y duro Para vosotros Para que lo disfrutéis Que coño Me cago en la leche El susto Que me he llevado Joder Si no la lío No estoy contento Caja de munición A ver No sé si me cuenta Déjame echar un vistazo Al desafío De De las lockpicks Madre mía Que montón de desafíos Tengo aquí A ver Dónde está Eh Eh Hola ¿Dónde está? Este Caja fuerte de armas Solo me va la caja fuerte de armas ¿Dónde está? Los lockpicks Ahí Vale Le lleva la vida, eh Ojo No es una broma Madre mía Partes de rebote Le lleva Le lleva un huevo No sé si me cuenta Voy a abrir una de munición Como tengo cinco Vale Y solo me pide tres Vamos a ver Vale Eh Voy a intentar abrir una de munición Y ver A ver si me da A ver si me da igual Como me cuenta Como caja de armas No creo, eh No creo Pero mira Si es así Pues ya acabaríamos aquí la misión Vamos a ver No Una Vale No nos cuenta Así que No vamos a abrir más Madre mía De mi vida Pero no le lleva No sé Casi Es un poco tontería ¿No? Es un poco tontería Porque yo creo que me lleva mucho menos con esto Creo No sé si luego Pues puede subirle la habilidad O algo Y vas más rápido Pero Ahora mismo Me tiene toda la pinta De que De que es más lento Bueno Vale Unas cajas de munición ¿Ves? Esto Y esto Si le damos con el lockpick Pues No No hace ni media Y por mucho que estemos aquí rompiendo Puedes romper lo que quieras Que No vas a tener nada ¿Vale? Las puedes romper todas Es que muchos me habéis dicho Es que te has dejado no sé qué sin mirar Te has dejado no sé cuánto sin mirar No, no, no No me lo he dejado No Es que no me lo No hay nada Que es diferente Vale Son de Atrezzo Atrezzo Como se suele decir ¿Vale? Son de atrezzo Ahí no Ahí no hace nada Pues mira Yo pensé que ya entráramos en esta casa Y parece ser que no ¡Ah! Si está allí El zombie quemado Amigo Bueno Hay que tener Ojo Que la vida La tenemos Hecha mierda ¿Eh? Venga Vamos para allá Y le metemos en el suelo Otro Ya ni más riesgo Ni más riesgo Porque no traigo cerveza Carbón me da Bueno Tendrás lógica Digo yo Eh Al no tener cerveza Pues tengo miedo de De que me meta un stun Y morir Básicamente Bueno Ese no le he dado Es que al tener Cuatrocientas Tengo cuatrocientas sensibilidades ¿Vale? En cada juego Tengo una sensibilidad El chisme este Es muy pocho ¿Eh, tío? Le lleva la vida ¿Eh? A ver, cambias Le lleva la ¡Oh! Vale Vale Vale, 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 vale Buena, buena Bien Ahora ¿Qué más necesitaba? Bueno Necesitaría Voy a entrar a la farmacia Aunque creo que ya está abierta Voy a entrar y Y mirar Si, la abrí por detrás Pero se ha renovado Se ha renovado el loot ¿Vale? Así que vamos a echarle un vistazo A esto Y también a la Que de estos tengo un montón ya Pero bueno Me lo llevo Y también a la A la de al lado ¿Vale? A A la ferretería Hombre Que no me salía el El nombre Vale Y por aquí tenemos A ver si nos da una cervecita Eh Bueno, nos da un vino Que para el caso A nosotros nos es Lo mismo Vamos a ver El carbón No El carbón no lo voy a tirar Porque de momento No me he encontrado Ninguna mina de carbón Vamos a leernos esto Eh Tengo bastante mierda Encima, la verdad Sobre todo Mira Las fichas del casino ¿Sabes? Pero Tengo la moto Todavía Entonces A ver Esto me coge ahí ¿Qué coño? Quita de ahí Chat Esto ya no me coge Y Esto ya no me coge Pero me interesa No tengo la moto ¿Qué coño digo que tengo la moto? Estoy fatal Estoy fatal Lucero del alba Que podríamos combinar Con el nuestro Pero por 80 Nos van a dar Un puntito más Y para un punto más Pues que le den por saco Esto me voy a deshacer De él también Porque linternas Tenemos a aburrir Eh La gran porción De ternera Nos la vamos a comer Ahí está Y despedazamos La lata vacía Y ya nos podemos beber Incluso esto Nos bebemos esto Ahí está Y tenemos un jarrito Y ya tenemos Tres agujeritos Tres slots Que son los que Necesitábamos Para pillarnos esto Vale Las cajas de medicinas Esto todo lo tengo sin mirar Bueno Pues nada Lo que sí sabemos Es que tenemos ya El loot respawneado O sea que podemos volver Y coger cosicas Por aquí Cuantas queramos Pero bueno Es el momento De ir retirándose Es el momento De ir para casa Y empezar A A trabajar ya En nuestra nueva estructura Anti hordas Eso sé que Lo podía haber cogido Pero no tengo hueco Porque el tema de Mira Me voy a parar aquí Todo con un par de huevos El tema de scavenging Lo tenemos 41 Es que tenemos que llegar Al 60 Para subir al quality Yo Es que es una barbaridad O sea A la velocidad Que se sube El scavenging O sea Se han pasado Lo han desequilibrado Muchísimo A mi forma de verlo Vamos Que a lo mejor No es la más correcta Pero Es la que yo tengo Es que Para mi se han pasado Tres pueblos A ver Vamos a hacer una cosita Antes de irnos Vamos a cambiar esto Por esto Es esto Por esto Y la madera Me hace falta también Ahí está Y vamos a poner aquí Tres bloques Aquí arriba Que no me gusta Tener ese hueco Ahí No te quites El botiquín Que luego pasa Lo que pasa Vale Vamos a poner Uno Dos Y tres Y ya Los mejoramos Directamente Venga Venga Ahí está Bien Y ahora ya nos metemos aquí Cerramos Vamos a llenar el contenedor Vamos a reparar esto Lo combinamos con el nuestro Y ya tendremos un buen chasis Vamos a ir echando todo Sin mirar nada Porque ahora lo vamos a coger todo Para subir para casa Vale Vamos a metiendo por aquí Eh Chasis Eh Así Y así podemos llevar Todo lo que tenemos aquí En la caja también Eso es Y nos vamos para Para casita Por nuestro túnel Madre mía el bug Madre mía el bug Venga Pues nada chicos Vamos a nuestra casa Vamos a dejar las cosas Y vamos a ir empezando A prepararlo todo Para la horda Del día 28 Que además Esta es la que me habéis dicho Que me puede dar Un poquito De problemas Aunque No sé Viendo las hordas anteriores La verdad Tampoco me tiene a mi pinta De que Me pueda dar Mucho problema Las cosas Os las digo Como las pienso Porque las hordas anteriores Han sido Bastante 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 Pochas Eh Podría hacerme otro ascensor De aquí Para comunicar Con el otro No lo sé Bueno chicos Lo dicho Vamos a ir dejando el vídeo Por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis Si os ha gustado Me lo dejáis ahí Con un buen like Y nos vemos En el próximo vídeo Dale a like Dale a like ¡Gracias! Gracias.